Bienvenidos a mi guarida, soy el Meteo y hoy estamos en Rocket League. Hoy vamos a echar unas partidas, así que a ver qué tal salen. Y allí voy, vaya hambre. Me han quitado el balón. Ahora, echamos por ahí un turbo que no se pueda controlar. Por aquí tengo energía. Estoy mirando porque mis compañeros creo... Vale, no. Vale, ¿vamos compañero? Ah, se la han quitado. Vale, retrocedo, retrocedo y apunto. A ver, que entre dentro, perfecto. Vale, pues ya tenemos el primer gol de hoy, que ha ido perfecto. Tengo que decir que si oís ruido de fondo es normal, no sé qué está pasando en el comedor ahora mismo. Pero bueno, no hagamos caso a eso, intentaré que no se note mucho ese ruido. Así que vamos a ver. Vamos. Ahí se va. No, no, a la portería no. A la portería no. A la portería no. Vale, he podido hacer que rebote. Es mía. Vale. Le he conseguido hacer que rebote. Muy buena, compañero. No me ha dado asistencia, no sé por qué. Pero bueno, al menos ha servido. Vale, ahí está. Y dentro. Perfecto. Vale. Pues vamos allá. Vamos 2-0. Pero quedan 4 minutos largos, así que... Buah. Eso, el otro equipo no lo podía parar. Vamos. Ay, no ha entrado por pelos. Ha rebotado con todo... O sea, ha rebotado por toda la portería. No. Madre mía. Ah, pues mira. Y me han dado gol a mí porque creo que lo he tocado antes. Cuando he chocado. Aquí... Aquí ha hecho así. Aquí es cuando la he tocado sin querer. Y al entrar, pues me ha contado a mí. Es muy raro, ¿vale? Es muy raro. Hay goles que son muy raros. Son goles fantasma. No se sabe quién ha marcado. Vale, va mi compañero. Y ahora voy yo. Que se la paso. Vale. Ah. Me la han quitado del medio. Vale. Tengo los pinchos. Pero yo con los pinchos soy malísimo. Ah. Ay, no llego. Casi, pero no. Ay, me la han congelado. Bueno, se me van a ir los pinchos. Ya nada. Jolín. Es que los pinchos se me da fatal. Nunca clavo el balón en mí, por así decirlo. No. Vale, 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 vale. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Ay. Ay, perfecto. Siempre que tenga el puño hay que encaminarle hacia la portería. Aunque creo que le he echado hasta con efecto. Vale. Ahí está. Perfecto. Desde mi perspectiva había hecho como una curva. Juraría que lo ha hecho. Vale. Van mis compañeros. Voy a recargar de energía. Siempre que me toca de portero me pongo aquí en este pivote. Para recargar. Porque detrás tengo justo la portería. Y si veo que tengo toda la energía, pues ya me voy. O no toda. Ay, que me paso la pelota. Jolín. Vale. Vale. La quiero sacar de ahí. Y no sé por qué bota tanto la pelota. Guau. Vale. Otra vez pinchos. Que no quiero pinchos. No sé usar los pinchos. Vale. Ahora sí. Ala. Dentro. Ahora sí que he sabido usar los pinchos. Pero porque no había nadie con la pelota. No había nadie. Así que me la llevo. Lo que tengo un poco de lag. Y se nota en el coche. Porque da pequeños tirones en las repeticiones. Vale. Yo no le he dado a la pelota. Pero le he dado a todos los coches que venían. Vamos. No, 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 no. Vamos. Vale. No. Madre mía. No sé cómo he salvado eso con el desatascador. Mía no era. No. No, 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 no. Casi compañero. Pero no. Y me pegan la patada. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Vamos 5 a 1. No pasa nada. Quedan dos minutos aún para soportar el partido. Vamos a ver. La verdad es que ahí ya estaba muy perdido. Ya no sé ni dónde estaba yo. Vale. Vale. Vamos. Giramos, 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 giramos. Vaya, hombre. Qué mala pata. Y me da. Y me da. Compañero, dale. Muy buena. Aunque tan petao. Voy a coger un poco de energía que sé que está por aquí. Ay, que derrapo. Ahí está. Vale. Tengo que vigilar porque ahora rebote. No. Ya tenía yo en cuenta que iba a hacer el rebote hacia la portería. Pero me han tenido que golpear para que no pudiera... ¿Pero cómo me han golpeado? Sí, tenía... Vale, es que ha sido mi compañero el que me ha golpeado. Ay, bueno. No pasa nada. No pasa nada. Tengo a alguien detrás, sí. Entonces vamos nosotros. A por la pelota. Bien. Va hacia la dirección donde no queremos, como pasa siempre. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Me han pegado una patada, pero da igual. Al menos pasa a mi compañero. Fuera. No. Eso no quería hacerlo. Nunca entiendo el imán. O sea, desde un punto sí. Y desde el otro no. Vale. Han fallado los dos. Me están pegando golpes a mí porque como soy el que ha marcado más goles... Fuera. Tanto pegarme patadas a mí. A ver. Vamos a ver. Vale. Tranquilo. Ay, Dios. Ya es que me harta que no me dejen jugar. Nada. Para abajo otra vez. Que no vais a marcar porque no quiero. Vale. Ahí está. Ahí. Muy buena, compañero. Vamos. Vamos. Madre mía. Creo que hemos ido todos los del equipo contra la pelota. Vale. Él ha golpeado. Y aquí éramos los tres. Uno, dos y tres. Vale. Ha marcado, obviamente, el que ha echado el gancho. Es que es normal, pero... Vale. Ahora, si quieren remontar, que no puedan. Vale. He destruido a alguien. No, no. La pelota se queda ahí. Vale. Pues... Primer partido bastante, bastante bien. Espero que las siguientes también. Porque normalmente si la primera sale bien, las demás salen fatal. Así que ahora nos vemos en otra partida. Vale. Pues estamos en la segunda partida de hoy. Y estamos en el mapa pilar del laboratorio. Vale. Vale, 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 vale. Vaya. He sido yo. Ah, claro. Que he sido yo la que ha hecho que rebote. Y son los azules las que han ido persiguiendo a todo rato. Hasta que ha entrado dentro. Vale. Perfecto. El primer gol. Y bueno. Vamos a continuar. De verdad que hoy me lo estoy pasando realmente bien. Uy, casi. Vamos a coger energía, que la veo aquí. Es mi objetivo primero. Porfa, que sea algo... Bueno. Voy a decir, ojalá sea algo bueno. Pero bueno. El... El teletransporte tampoco está mal. A ver, a ver, a ver. Que quiero saber dónde está la pelota. Hay un tornado ahí en medio que no me deja ver. Jolín. Qué mala suerte. Compañero. A ver. Hacia arriba. Sé que no he hecho nada bueno ahora, pero... Es que... Bueno, ahora... El que ha tirado el puño lo ha empeorado. Así de claro. No, no. Eso ya me lo conozco y no es... Nada útil. Al menos para nuestro equipo, obviamente. A ver. Nada. Que no se puede. A ver. ¿Queréis dejar la pelota quieta? Que me estáis mareando. Mira, quedaros ahí. Yo ya me quedo en la portería. Porque es que, de verdad. ¡Éntrala! ¡Éntrala! Bueno, pues ya la entro yo. No pasa nada. Tenía el puño ya guardado de antes. Pero como veía que tenía los pinchos, iba ya adentro. Pero se le ha escapado porque la han golpeado. Entonces, como había un imán, yo he tenido que echar el puño. Madre mía. Todo el recorrido para hacer... Vale, ellos están ahí. Yo me quedo aquí. Vale. Vale, 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 vale. Vaya tres. Vaya tres. ¡Uf! ¡Uf! Vale, ha fallado. Menos mal. Vale, ha rebotado con la columna. Yo cojo esto. Le he congelado yo sin querer. Siempre me pasa lo mismo. Por eso antes, para usar el puño, he tenido que estar... Vale. Vale. ¡Ay! Casi ha dado en la esquina de la portería. Tenía que haberme esperado. Vale. ¿Qué? ¿Cómo que gol mío? Quiero... Gol largo. Y tan largo. Ahí he chocado. Le ha dado a la esquina. La ha enganchado a un azul y ha marcado a un propia. Madre mía. Este partido que es. O sea, ¿qué es este partido? No lo acabo de entender. Vale. Encima la tiro torcida. En vez de tirarla... Compañero. Uy, casi. Casi mi compañero lo hace. Vale. Vamos a ponernos esto. ¡Guau! Eso no hay quien lo pare. Obviamente iba directa. Iba directísima. Vale. Vamos a ver. Quedan dos minutos y hay que aguantar el partido. Vale. Me ha tocado de portero. Como siempre, me pondré... O sea, cambia un compañero. Vale. Vamos a esperar a que se cargue... La energía, básicamente. Vale. Un desatascador. Lo único que hay que hacer... Si sale bien la cosa... Primero hay que echarla hacia el otro lado. Bah. He usado el desatascador. Siempre me pasa lo mismo. Siempre. A ver. No pasa nada. Volvemos a la portería. Cogemos un poco de energía. Un tornado. Bueno. Esto puede servir para estorbar. Así. Hacemos que se mueva un rato todo. El de los pinchos me lo quedo yo un rato. Que se quede aquí. Ahí está. Y ahora que haga lo que quiera porque ya se le acaban los pinchos. Pero a este no. Ah. Ha estado entreteniendo uno pero faltaba el otro. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Yo al menos intentaba que uno de los pinchos no viniera. Al menos. Pero ha faltado el otro. Vale compañeros. Tenéis que ir vosotros. Estáis delante. ¡Hala! Pelota va. Voy a coger energía. Ay. Me he pasado la energía. Perdón. Cogemos la energía. Vamos a ir por aquí. Echamos un turbo descontrolado por allá. Y dentro. Vale. Perfecto. 4 a 2. Y queda 1 minuto 31. Y este mapa es muy rápido para hacer goles. Así que hay que vigilar mucho. Vamos a ver. Ahí que vamos. Buah. Hacia arriba no. Es que no llego. No. Tengo que volver. Tengo que volver. Tengo que volver. Vale. Han congelado la pelota. Eso está bien. No. Ven para acá. Que no cojas la pelota. Vale. Vale, vale. Al otro se le acaban los pinchos. Ala, compañero. Tan arriba. Gracias, hombre. Así llego antes. No, así no. Sí, claro. A ver si sale otra vez lo de antes, ¿no? Me lo llevo. Vamos. Vamos. Ah. Vale. Un turbo de estos incontrolables. Voy boca abajo. Boca arriba. Vamos. Tenemos que aguantar los segundos que quedan sin que nos marquen gol. Pero, ¿qué hace? A ver. Me han enganchado en el techo. Ahora. Bien. Otro gol mío, pero sí. No lo estoy entendiendo muy bien qué está pasando. A ver. Yo he tocado. A ver. Quiero saber qué pasa. Azul. Azul. Ah. Vale. Y yo he estallado. Yo he estallado, ¿vale? No lo entiendo. No lo entiendo porque los del otro equipo me están ayudando a marcar gol. No lo entiendo. Se están yendo mis compañeros porque está diciendo, joe, está marcando todo el rato. Pero es que no lo hago a posta. Si lo hiciera a posta, pues lo haría. Pero no. No lo hago. Bien. Muy buena parada. Vamos. Ya vigilo porque es que... A ver. Han marcado por mí. Es que no ha sido culpa mía. ¿Vale? Vale. Vamos a saludar un poco. Ay. No me ha dejado. No he podido. Bueno, pues nos vemos en otra partida. Vale. Estamos en la última partida de hoy. Y otra vez nos ha tocado empilar. Vamos a ver qué tal. Hemos hecho primer toque. Espero que en esta partida los del otro equipo no me ayuden. Porque es que, de verdad. Ha sido muy raro lo que ha estado pasando. Y mi coche, como sabéis, siempre va por las paredes. Siempre, siempre. Ala. Por ahí. Necesito que quede la vuelta. Muy buena. Guau. Estaba bien pensado. Pero ha fallado un poco. Por ahí. Ala. Que yo... Prefiero que se me vaya recargando una cosa mejor que la bota. Ah, bien. Vale, 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 vale. Yo, como siempre... Vale, 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 vale. No uséis el tornado para... Uf, uf, uf. No he podido. No he podido. Entra. Que entre. No. Madre mía. Lo que estamos liando para marcar gol. A ver. En esta sí que me está costando más. Vale. No sé a quién pegó una patada. Madre mía, otra vez. Tengo que ir cambiando de lado a lado. Por allí. Dime que entra. Dime que entra. No. Otra vez ha pegado en el palo. Hacia allí. Bueno. Me han pegado un golpe. Vamos. Vale. No. Bueno, ya vamos perviviendo. No iban a ser todos los partidos buenos. A ver. Ahí está. Y... Ahí saca el puño. Y dentro. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Pero aún se puede remontar. No. He saltado demasiado pronto. Y la he liado. Vale. Que me salga algo. Que me salga algo bueno. No. Pinchos no. Pinchos no son buenos. Para la gente sí. Para mí no. Buah. He matado a alguien teniendo los pinchos. Y he soltado el balón. No. No, 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 no. 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 Vale. Lo quitamos. Vale. Quieta cámara. Ahora la centramos. Es que se me había vuelto un poco loca. A ver. No. Le deis a la balón. He esquivado el balón básicamente porque sabéis que iba a pasar ahí. Vale. Es mi oportunidad. No. Ya no lo es. No. Ya va adentro. Y encima la toca a mi compañero. Y tenía el puño. La oportunidad parecía clara pero no. Porque ya se había puesto en mal lugar. Entonces ya no podía darle. Había rebotado mal. Así que. No hubiera sido gol. Dos minutos. Y vamos perdiendo de dos goles. Vale. Vamos. Vale. Primer gol. He estado ahí esperando un poco porque es que no sabía dónde iba a ir la pelota. Porque ha chocado. Ha rebotado. Y venía alguien pero ya le he aprovechado. Le he aprovechado porque si no. No íbamos a levantar cabeza. Vamos, 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 vamos. Ay. Casi. Vaya. No quería hacer eso pero bueno. Entra. Sí. Entró. Ya vamos empate. Y uso esto porque mira. Vale. Ahí tenemos la repetición. Ah. Ha querido usar el gancho y el desatascador. Y todo lo posible para que no entrara. Pero le han hecho que entre. Vamos, 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 vamos. Madre mía. Me han dejado solo con la pelota. No sé qué ha pasado ahí. Han roto el balón porque le han dado por tres sitios a la vez. Suerte que el balón creo que es de hierro. Ah. Mani. No. Tenía el imán. Uy. Casi me atraganto. Vale. No pasa nada. Uy. Qué cerquita he visto eso. Voy a pasar por aquí detrás. A no ser que el cambio en el rumbo. Como hacen siempre. Hacia la otra portería. Entra. No ha entrado. Ay. Me han golpeado para que no remate el gol. Bueno. No pasa nada. Aún queda un minuto. No. Tornado no quiero. No me gusta el tornado. A ver. Vamos a fastidiar por aquí un rato. Guau. Se ha desviado un poco. Pero nada. Lo suficiente como para que no vaya a la portería. Vale. Compañero. Golpea la pelota. No. Nunca me acuerdo. No. No. En 50 segundos marcar lo tenemos un poco crudo. Al menos he marcado ya dos goles. Pero. Eh. A ver. A ver. Que ahora para remontar es mucho más difícil en 50 segundos. No sé si se va a poder. Guau. A no ser que haya mucha suerte. Guau. Me parece que esto no se va a poder remontar. Vale. Vale. Por allí. Una salvada. No sé por qué. Porque la portería no creo que fuera. 30 segundos. De partido nos queda. Vale. Vamos. Vamos. No. Pero no te quedes parado. Coche. Bendito coche. Que se me ha quedado parado. No. No. Va adentro. Ah. No. Mira. La han despejado. No. Si no lo hubiera tocado. Hubiera usado los pinchos. Y hubiera entrado. No. No. Hemos perdido. Bueno. No pasa nada. He marcado dos goles. Que los ha puesto al otro equipo un poco nerviosos. Porque se ha notado en el partido. Y además. Los he empatado. Y estaban ya como. No. Tenemos que evitarlo a toda costa. O marcar gol. Bueno. Vamos a ir al menú. Y. Os tengo que enseñar. Una cosa. Que creo que no os enseñé. Y es que. Aparte del mapa. Que pusieron. De. De. Que parecía así. Rollo. En un planeta. Eh. Pusieron un nuevo coche. Y no sé si lo enseñé. Que era este. Vale. Que se llama Vulcan. No sé si lo enseñé. Creo que no. Entonces os lo enseño otra vez. Por si las moscas. Vale. Y este es el nuevo coche. Que añadieron con esa actualización. Vale. Y lo voy a dejar por aquí. Así que. Espero que os haya gustado. Este vídeo. Dadle me gusta al vídeo. Y suscribiros para más vídeos en el canal. Compartid el vídeo que ayuda. Y espero veros a la próxima. Deee. ¡Suscríbete al canal!